Baby, come on baby please El cacique, otra vez Solo pienso en ella, desde que la vida de otro chico es y me gusta, yo quiero su amor y ella tiene a quien querer Se que no está bien, que lo puede ser, pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo que pueda ser, si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los miro, y pasan cerca de mi Yo se que el tonto es mi llanto, y es tonto si lloro por allá Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Música Oh, 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 si, si, si Oh, 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 si, si, si Oh, 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 si, si, si Sé que no está bien, que no puede ser Que es su amor, que nunca alcanzaré ¿Qué puedo hacer si ella tiene a quien querer? Oh, 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 si, si, si Y mi tonto amor no podré olvidar, solo olvidaré Si podré encontrar otra chica igual que solo me quiera a mí Y juntos pasan y los miro y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi llanto y es tonto si lloro por ella Y la, madre mía, cuánto te quiero Y la, madre mía, cuánto te quiero ¡Gracias!